En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Muy buenos días, amigas y amigos que están en sintonía de OndaUned. Hoy tenemos dos fuertes emociones. Una, porque estamos iniciando un nuevo modelo de trabajo al que le hemos llamado Transmisiones Mediadas, en las cuales lo que vamos a hacer es conversar con la gente, haciendo uso de la radio, pero también de la imagen para llevar a ustedes más información y más contenido a través de OndaUned. Y lo hacemos a través de un proyecto que además me emociona montones y estoy seguro que a usted que está del otro lado de la cámara también lo va a emocionar enormemente. Y es el enlace que está haciendo la Universidad Estatal a distancia con el Barefoot College, que se encuentra allá en Rajasthan, en la India, a 12 usos horarios de diferencia de Costa Rica. Eso quiere decir que cuando acá es noche, allá es el día siguiente ya, ¿verdad? Y desde allá, desde lejos, viene un proyecto que además viene a apoyar a quienes en algún momento fueron considerados hindúes, aunque los españoles habían llegado totalmente del otro lado del mundo, les llamaron los indios. Por dicha, hoy están recomponiéndose, está reconociéndose su identidad, su cultura riquísima. Y hoy se enlazan estos dos pueblos que la historia ha querido enlazar a través de llamar los indios a los dos en algún momento. Y hoy se van a conocer algunos de ellos y van a compartir experiencias y precisamente a través del trabajo de mujeres que van a viajar a la India y van a estar aprendiendo a trabajar con energía solar. Y para contarnos de este proyecto tan emocionante, tenemos a la doctora Vilma Peña, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, que nos va a contar un poco acerca de este proyecto fascinante. Cuéntenos, doña Vilma, acerca de esta iniciativa que tienen ustedes. Muchas gracias Sebastián por la invitación y bueno, un honor ser las personas que inauguramos este nuevo espacio mediado. Me encanta y les deseo todo lo mejor. Estoy segura que Onda Unet seguirá estableciendo siempre un precedente. Son pioneros, pioneras, así que muchas felicitaciones. Y gracias por ese contexto. Así es, es un mundo lejano, es otro lugar muy diferente al nuestro, pero que nos hermana por una situación de pobreza y de justicia social. Fue hace dos años que realicé un curso con la Universidad Autónoma de Yucatán, donde conocí la experiencia del Barefoot College a través de don Rodrigo París. Rodrigo París es el coordinador para América Latina de esta institución, que en español se llama la Universidad de los Piedes Calzos. Justamente nace con el propósito de dar espacio a las personas que menos tienen en el mundo, pero no menos capacidades o inteligencia, todo lo contrario, oportunidades. Se trata de dar oportunidades. Y en este caso, como bien lo señalaba Sebastián, a mujeres, mujeres rurales, y en este caso procedentes de territorios originarios. Nos pidieron que quizás lo que podríamos hacer era identificar comunidades sin electrificación. Y así fue como iniciamos la búsqueda y llegamos a Punta Burica, que como conocen es un territorio muy cercano a Panamá, donde todavía hay comunidades nuestras sin electricidad. Justamente el Instituto Costarricense de Electricidad nos relataba que son aproximadamente 4.000 familias que siguen sin electricidad en Costa Rica, lo cual es un reto importante e interesante para nuestra universidad para cerrar esa brecha a nivel de esta energía solar. Entonces, el propósito del proyecto, en sencillo, en resumen, es capacitarlas como ingenieras solares para que una vez que ellas traigan ese conocimiento, puedan venir al país, instalar esos equipos, esos dispositivos solares, en sus casas, en sus comunidades, y puedan iluminar de esta manera sus casas. Es iluminación física, pero creemos que también es iluminación de muchas otras maneras, porque una mujer que se va a India a capacitar, probablemente no vuelva siendo la misma persona. Y hay testimonios lindos que esperamos que ellas nos puedan contar cuando regresen de esa trascendental experiencia. Y doña Vilma, un poco es, digo, cualquier persona podría decir, ¿y por qué no simplemente va a Alicia a montar ahí los paneles y ya, verdad? Más fácil, así le pueden dar mantenimiento, y verdad. Pero, ¿cuál es el rompimiento que se busca hacer, precisamente escogiendo mujeres, verdad, como quienes van a esa capacitación? Y no solo eso, sino que sean ellas las que instalan y luego le dan mantenimiento a esta red de electrificación. Eso es justamente lo maravilloso. Se busca autonomía, se busca reconocimiento de que hay potenciales extraordinarios en las comunidades. Justamente el ICE, hace algunos años, ellos instalaron paneles solares en estas comunidades, pero lo que sucede es que son comunidades muy distantes, como estamos señalando, donde el acceso no es fácil, donde ir a mantener equipo no es nada sencillo, y donde se le hizo difícil al ICE llegar para arreglar estos equipos. Entonces, la idea, el propósito es darle autonomía, darle fuerza, darle poder a estas comunidades en materia energética, y en este caso, del sol. Creo que probablemente, si tomáramos la experiencia de personas urbanas, como somos la mayoría de nosotros y nosotras, y la comparáramos con la experiencia de estas comunidades rurales, hay más hermandad con el sol. Yo creo que es algo que ya estas comunidades traen naturalmente. Entonces, ir a adquirir más conocimientos es algo también natural que va a suceder. Entonces, nos tiene muy emocionadas saber que por cada mujer que venga capacitada, hay 50 casas que se pueden iluminar. O sea, una sola persona le puede dar mantenimiento a 60 casas. Y estas casas… 50. 50 casas. 50 casas. Y cada una tiene un, digamos, como un panel instalado en cada casa. ¿Cómo funciona, digamos, la parte ya técnica? Sí, Sebastián. Es un panel que se instala en el techo de la casa. De ahí, yo no soy ingeniera ni cosa parecida, pero sale en algunos, algún cableado que va al interno de la casa, y hay dos luminarias adentro que la familia decide en qué parte. Puede ser en la cocina, en alguno de los aposentos, qué sé yo. Las mismas personas deciden. Y también hay una lámpara portátil, la cual es muy útil para caminar de noche, para ir a pescar. Es decir, es una gran oportunidad que tiene la comunidad para diversificar las actividades que tienen. Sinceramente, lo vamos a decir así. Las comunidades que están a oscuras, lo que producen son hijos e hijas. Es decir, las personas le dan mucho más rienda suelta, obviamente, a la sexualidad, porque no hay mucho más que hacer. Al iluminar, hay otro mundo se abre. Y yo creo que, por ahí nos decía alguien, pero ustedes cuando llevan esas cosas, no están rompiendo con la cultura tradicional de estos pueblos. y decimos que seguramente, que no, porque cada ser humano, yo creo que aquí se merece la oportunidad de decidir. Yo en mi casa, si quiero estar a oscuras y ver las estrellas, sencillamente apago todas las luces y me quedo a oscuras. Pero esta gente no tiene opción. Siempre está a oscura en la noche. No tiene la opción de apagar y encender. Y eso es poder. Y eso es acceso a formas de vivir. Entonces, creemos que las familias tienen total derecho de decidir si quieren o no instalar sus paneles solares para empezar. Y de hecho, la consulta que hicimos, todas las personas, todas las personas están deseosas de que se les instale esto. Y hasta algunas nos expresaron, hemos esperado toda la vida para ver esto. No nos queremos morir sin tener energía, en este caso del sol. Pero qué diferente que no sea, digamos, el hombre blanco, poniéndole incluso ese hombre blanco, el que viene a resolver los problemas, sino que son los indígenas tomando su desarrollo en sus propias manos. Y además, el elemento particular de la India, un país, digamos, tal cual los indígenas, con una espiritualidad súper amplia, ¿verdad? Me imagino que también ese compartir de espiritualidades va a enriquecer enormemente a estas mujeres. Y además, estas mujeres, que en el caso de la India también sucede, y no sé cómo será su situación en el caso de las comunidades acá, pero que tradicionalmente han sido relegadas a un segundo plano, ¿verdad?, del desarrollo de las comunidades, y son más bien ellas las que van a llegar. Digamos, hay un asunto profundo de género aquí, que va a ser muy interesante ver cómo interactúa, ¿verdad?, a futuro. Ah, eso es maravilloso, yo creo que eso es tremendamente emocionante, da mucha alegría, da mucha esperanza, no es nada fácil, como lo vas a ver ahora, o sea, sus historias, sus formas de vida, les hace tener un arraigo muy grande, pero también es esa necesidad de hacer algo diferente. Ya son un ejemplo. No es fácil movilizarse seis meses para mujeres que no han tenido nunca una experiencia así. Ya una mujer de 55 años, como son algunas de ellas, 50, 55, ya es considerada una mujer anciana. Y ya no tiene, ¿qué oportunidad va a tener? O sea, si ya parió sus hijos, ya más bien tiene nietos, ya casi está lista para el rumbo de la muerte. Y de pronto sucede esto, llega el anuncio, y hay posibilidad de ir a estudiar, es como un sueño, o sea, es como algo, y ustedes lo hubieran visto, o sea, cuando llegamos a las comunidades, al principio los que están rodeando la reunión son hombres, son los señores de la comunidad. Y cuando se expresa que el proyecto es para mujeres, ellas empiezan a aparecer, y llegan con sus niños alzados, y se van acercando y preguntando, ¿pero qué es esto? Porque nunca en su vida han tenido una oportunidad donde han sido tomadas en cuenta. Entonces, claro que sí, Sebastián, el género en este caso y el género las mujeres van a marcar la diferencia en este proyecto y en esta comunidad. Para el Barefoot College son más de mil mujeres ya capacitadas, Costa Rica sería para América Latina el país número 19, y en términos del mundo somos el país 77. Entonces, estamos hablando, el mundo tiene más o menos 200 y algo países reconocidos, 70 y algo que ya han estado en este proyecto, estamos hablando de más de un tercio de los países del mundo incluidos en este proyecto. Tal vez como para, ya nos come un poco el tiempo, pero ir conociendo un poco tal vez qué has sabido que ha ocurrido en alguno de esos 70 y tantos países que antes ha estado en este tipo de experiencias. Hay experiencias maravillosas, nuestras mismas colegas de Colombia, ahí ha sido la etnia Wayu, una de las que ha ido para allá, y hace unos meses, el año pasado a finalizar, llegaron, regresaron de India en septiembre, y me contaba don Rodrigo París que hubo fiesta. Cuando se instalaron esos paneles, la comunidad no durmió, o sea, celebró toda la noche la luz, y el poder estudiar. Muchas de las niñas y niños del mundo tienen que hacer ayudar, hacer trabajos con sus familias durante la mañana, por lo que se quedan sin escolaridad, con la iluminación, la gente puede estudiar, también personas mayores. Se abre la noche. Se abre, o sea, al día, se genera espacios lindos de intercambio, en tejidos, en otras cosas, otras prácticas, que las comunidades no sabían que tenían y que posibilitaban, que podrían posibilitar. Hemos escuchado realmente testimonios de transformaciones, sinceramente, no de una o dos personas, ni de unas familias, sino de comunidades enteras que han sido transformadas. No todo ha sido fácil, ni lindo. Ahí hemos tenido también historias donde los maridos, especialmente, posesivos, familiares masculinos, les han dicho, ustedes no pueden ir, ustedes no deben abandonar a sus hijos, ustedes son malas madres, malas compañeras, porque se van. Esa parte es muy difícil, o sea, ha sido una cosa muy dura, muy difícil para muchas mujeres. Algunas han seguido su corazón y no han hecho caso, y han vuelto, y por dicha, pues han logrado llegar bien a su comunidad, y al final, en el camino, digamos, estos compañeros entendieron y luego reconocieron que ellas tenían razón y que había mucha ganancia. ¿Habrá algo de eso acá? Sí, tengo entendido que hay una de las mujeres, está teniendo dificultades para que su familia comprenda y uno de sus familiares le está amenazando con desheredarla, con sacarla de la tierra, si ella participa en este proyecto. En cambio, hay otras que al contrario, sus esposos les han dicho, sus compañeros les han dicho, vaya, vaya, esto es una oportunidad extraordinaria, o una hijita de una de ellas de 16 años que le dijo, mamá, si yo tuviera la edad para ir a esto, yo no lo pienso, yo iría, vaya, usted no lo piense, váyase, es hermosísimo, entonces sí Sebastián, hay muchas reacciones y como somos los seres humanos, hay mucha diversidad en esto, pero sí tenemos mucha esperanza y muchísima alegría porque serán las primeras del país que hagan esta aventura, sabemos que ellas van a abrir el camino y Barefoot College planea en unos dos años establecer un centro remoto del Barefoot aquí en Guatemala, entonces sabremos que nuestras coterráneas serían posibles capacitadoras, posibles profesoras para esa universidad aquí en Centroamérica. Bueno, entonces ahora vamos de alguna forma a viajar a la zona sur de nuestro país y a conversar precisamente con algunas de estas mujeres que están prestas a ir al Rayastán de leyendas allá en las llanuras de la India y vamos a conversar con ellas acerca de todo lo que sienten en este momento justo antes de partir a esta gran experiencia. Así que continúe con nosotros en sintonía en esta transmisión especial de Onda Unedo. Bueno, y tenemos el gusto de ya estar conversando con estas tres valientas, ¿verdad? Lucía, Ovidia y Martina, ¿verdad? Que ellas ya están prontito a irse para la India. ¿Cómo les llegó la información? ¿Cómo se enteraron de que esta oportunidad existía? Tal vez ya que tiene el micrófono podemos comenzar con Ovidia que nos cuente. La primera noticia que nosotros supimos es que se vieron dando cuenta por el almanaque de escuela para todos y ahí se fueron comunicando y preguntando dónde se podía consultar ese proyecto que pero pero nunca jamás pensé que iba a ser yo la que iba a viajar también eso pero a la última hora yo también fui yo. Entonces usted vio el proyecto ahí en el almanaque y cuando usted lo vio por ahí dijo qué proyecto más bonito Sí, yo vi proyectos más lindos pero después difícil ¿Y cómo la escogieron a usted? Porque estaban buscando señoras dispuestas que viajara y no había y nadie quería nadie quería nadie se apuntaba para ir y después bueno llegaron a nosotros yo también yo dije sí genial 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 tenemos también a Lucía ¿verdad? con nosotros este cuéntenos Lucía este en el caso suyo ¿cómo cómo la escogieron a usted para venir a este a esta experiencia en la India? bueno yo estaba lo más tranquila en la casa me dijeron que había reunión en la escuela pero yo no fui y después me dieron que llegaron una gente de la universidad a buscar una persona y hay algunos que me presentaron a mí para para este viaje pero yo dije si yo podía yo venía pero después de mí dice que había otra mujer que no era yo entonces yo estaba otra vez tranquila cuando me dije que usted vaya sin pensar le dijeron a usted va para la India y usted que sintió en ese momento bueno yo solo estaba bromeando que yo si me mandaba yo iba a ir pero yo no pensé que yo iba viajar dejar la casa que buenas son esas bromas verdad y como como se imagina usted la India cuando yo le digo a la India que se le viene a la cabeza bueno también tenemos con nosotros a Martina verdad si quiere nos puede contar usted Martina también como la escogieron a usted para ir a este viaje bueno este fue por medio de Sandra y doña Vilma ellos fueron presentar ese proyecto allá bueno había mujeres dijeron que sí pero yo no estaba dispuesta a la última hora lo que dijeron que sí no decidieron y tuvo que decirme a yo y cómo fue digamos cuando a usted la escogieron cómo reaccionaron su esposo sus los señores de la comunidad que pensaron bueno el que coordina esto me animó estuvo animándome y mi hijo uno estaba apoyando que yo viniera y lo demás mi familia no mis hijos no querían y por qué que le decían porque tal vez yo no regresaba o me moría o se lo piensa muchas mujeres verdad al venir al abandonar su casa tal vez por seis meses tal vez me voy a morirme por acá o cualquiera cosa entonces tenían un miedo por por usted sí pero tal vez tenían un miedo por ellos de no tenerla usted con ellos sí también de que no me iban volver ver más y usted qué piensa de eso bueno como ya estoy aquí estoy tranquila y todas las 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 funciones que usted hacía en la casa y todo eso cómo cómo hizo para que dárselas a alguien más o alguna prima que le va a ayudar o alguien sí quedó mi mamá encargado de mis hijos mi tía mi familia y además el que el que coordina esto que no está apoyando a nosotros y cómo se imagina usted la india bueno para mí imaginar la india que mucho indio mucha india y cómo son los indios cómo se los imagina usted no sé hay muchos indios y en algún momento los españoles a ustedes les decían indios ajá ¿verdad? todos sabemos que era súper equivocado porque imagínese lo largo que está ese país que en este momento ya es de noche de mañana en la india mientras aquí es de día hoy así de largo están pero los españoles yo no sé cómo se les perdió la brújula y dijeron que ustedes eran los indios explíqueme usted cómo pero entonces como ustedes les decían indios antes y ahora ustedes van para la india cómo se siente eso un poco extraño porque indio y nosotros qué somos entonces esa es una pregunta que les voy a hacer cuando vuelvan cómo fue conocer a los indios ¿verdad? y qué se sienten ustedes ahora que ya conocieron a los indios que tuvieron que ir además larguísimo para conocer a los indios y cómo se habrán perdido tanto los españoles es inexplicable eso bueno tal vez doña Ovidia cuéntenos un poco de eso porque no le pregunté yo a usted cómo se imagina usted a los indios y a la india bueno eso es un poco extraño porque para nosotros no decían indio bueno éramos indios entonces otra vez es que van a viajar para el país de india para el país de india entonces nosotros nos hacíamos preguntar qué somos nosotros entonces será como será descendiente de que el indio con esa palabra yo no sé a dónde nos dieron y después ahora vamos a ir a conocer los verdaderos indios no es que yo creo que los que le pusieron al título a ustedes eran los que estaban bien perdidos pero bien perdidos estaban sí porque eso eso podría ser interesante porque entonces después ustedes podrían empezar a discutir entre ustedes bueno y cómo quieren ser llamados también verdad verdad y por qué les pusieron indios si creo que Lucía nos quería decir algo era Lucía estabas conversando querías decir algo te pregunto que estamos en casa ¿cómo se llama aquí? aquí se llama Launedo Launedo en Sabanilla ahí es donde estamos ahora este y conversando con el montón de gente que quiere saber más de este de este proyecto fascinante ¿verdad? ustedes ahora van a ser ingenieras de energía solar ¿verdad? por ejemplo ahí vemos a Lucía con el con el celular este y precisamente ahí hasta recibimos mensajes y todo ¿no? eso es pura tecnología y es que además este la gente de Colby les dio unos unos celulares con los cuales ustedes hasta van a estar grabando la experiencia y todo ¿verdad? este así que vamos a ver toda la la historia que ustedes nos tienen que contar ¿verdad? porque queremos saber o sea yo estoy súper intrigado eso es mejor que la novela de la noche ¿verdad? saber cómo les fue a ustedes en ese viaje este pero quiero que nos cuenten este un poco qué se siente saber que ustedes van a ser ingenieras de energía solar ¿verdad? o sea todo eso que van a van a aprender a a llevar la luz del sol para que las iluminen la noche en la casa ¿cuál de ustedes nos quiere contar un poco de esa de esa experiencia de ser ingenieras? doña Martina nos quiere contar un poquito si quiere nos cuenta cómo se siente eso de ser ingeniera tal vez alegre feliz orgullosa de ser ingeniera si que siente que siente que puede cambiar cambiar la comunidad ajá y usted y usted va a llegar con con mucho conocimiento también ¿verdad? tal vez eso va a hacer que la vean diferente o no en la comunidad tal vez que me vean diferente ¿y cómo diferente? porque lo que no se puede hacer lo vamos a hacer que bien que bien que bien doña Olivia cuéntanos eh Ovidia ya le cambié el nombre vio doña Olivia cuéntanos usted cómo siente usted que va a hacer su vida siendo ya toda una ingeniera cuando vuelva bueno yo me sentiría contenta o contento me siento contenta porque lo que eso al empezar o a hablar de proyecto cómo será y qué será y muchos pensaron cómo será sueño se hará realidad o qué pero bueno ya al hacer y venir ya ser ya diferente y la comunidad va a mirar si si pudieron si se puede con algo que proyecto que se realice ¿Hubo alguien que no le gustara que usted viniera a este proyecto? si había muy montones también que contra de ese proyecto que y como quiénes son de la gente de otra comunidad que son contra que no quieren ver a Carona progresar que que solamente fueran ellos que para ellos pero nosotros lo que hicimos si vamos porque vamos a dar valor a lo de a la comunidad de Carona ¿Y qué siente que puede cambiar? ¿Cómo se imagina usted la comunidad dentro de seis meses cuando usted vuelva ya a instalar los primeros paneles? Llegar y ver diferencias de lámparas en cada casa y ser trabajar para y ellos vean que sí es cierto que es hecho por las mujeres ¿Y cuál es la diferencia entre que sean mujeres o que llegue un día lisa y ponga los paneles y ya porque es mejor que sean las mujeres porque porque puede porque las mujeres pueden trabajar con más calma o con más con más sabiduría o con más paciencia que hacer lámparas Qué bien qué bien con más paciencia y más sabiduría es excelentes palabras para describir esto cuéntenos antes de que sucediera esta experiencia ustedes tenían paneles solares en algún lado hubo sí hubo por parte del ICE pero no le dieron seguimiento y mucho mucho tan sin panel solar como nosotros tenemos el panel pero la batería no la tenemos y el daño de lámpara que no lo podemos solucionar ahí sí y qué y qué cosas pueden cambiar al tener un panel solar o sea por qué es tan importante eso ya ser diferente la comunidad con luz lámpara son diferentes para los niños lo que quieran estudiar o hacer su trabajo en la noche tienes lámpara para trabajar tal vez le iba le iba a preguntar a doña Lucía que nos contara este digamos en el caso de ustedes un poco dónde están ubicados están porque en el caso de Punta Burica hay algunos lugares que tengo entendido que es más fácil salir a Panamá que entrar a Costa Rica es el caso de ustedes o ustedes si es y cuántos días hay que caminar para salir de la comunidad donde ustedes viven o si hay carros cuéntenos un poco cómo es bueno donde yo vivo es una reserva pequeña le dicen Río Claro Guaymí y ahí de ahí yo viajo para agarrar bus dos horas dos horas entonces para poder salir de la comunidad son dos horas en bus caminando hasta para agarrar el bus ok caminando para poder llegar al lugar a donde llega el bus y me imagino que el bus llega cada no sé una o dos veces al día o menos dos veces al día dos veces al día y cuando usted sale en bus a dónde la deja ese bus depende en cuál lugar uno va en Conte de Conte viaja para Golfito y de el que viene de Conte Golfito y uno viene para otro lado de la frontera ahí agarra bus para la Aurel y así otro bus y si usted quisiera agarrar un teléfono está en su casa y quisiera tener un teléfono y llamar a alguien qué tiene que hacer usted puede llamar desde la comunidad con un celular o tiene que salir caminando a otro lugar donde hay un teléfono cómo cómo hace Bueno en caso mío y en la casa teníamos celular y en veces llega buen señal y a veces no y así nos comunicamos Ok por lo menos ustedes si tienen celular cuando llega tal vez en el caso de Doña Martina cuéntenos en la suya ¿hay acceso a celular a comunicación o cómo tengo que hacer para comunicarme si yo estoy en su comunidad? Tiene que salir afuera Tiene que salir afuera para comunicarse ¿Y qué implica salir? Digamos tiene que caminar un montón de horas o cómo hace Sí como media hora salir afuera de la casa para comunicarse ¿Y para tomar un bus cómo hace uno? Eso tiene que caminar ¿cuántas horas? 5 o 6 horas Como 5 a 6 horas tiene que caminar ¿Para llegar a tomar un bus y de ahí salir a Conte también? No Es al lado de Puerto Armuelles Ok entonces saldría ni siquiera a Costa Rica sino a Panamá Salimos de Costa Rica ahí llegamos a Panamá y de ahí otra vez para Canoa Y esa señal cuando cuando tiene un teléfono ¿Ese teléfono es costarricense o es panameño? Hay panameño y costarricense también Sí, sí y es que muchas de las de los accesos a la península o sea de Punta Búrica no hay ninguna calle costarricense en toda la península ¿verdad? la única calle que hay está del lado de Panamá precisamente Ajá Entonces y ustedes cada vez que pasan la frontera ¿tienen problemas para volver a entrar a Costa Rica? o digamos los oficiales las molestan porque quieran pasar a Costa Rica o a Panamá Sí cuando se dan cuenta no tenemos problemas para pasar pero no porque no pero ustedes son costarricenses esa es esa es la realidad ¿verdad? que viven muchas de estas comunidades que nosotros ni nos imaginamos que hay lugares digamos en nuestras fronteras que no se pueden comunicar saliendo hacia Costa Rica ¿verdad? este tal vez si nos cuenta en el caso suyo doña Ovidia para salir ¿cuándo? ¿cuál es el acceso que usted tiene cosas como internet y así? Yo no tengo nada nosotros salimos caminando a pie así ¿cuántas horas? bueno a la comunidad que yo vivo igual de 5 a 6 horas caminamos todo enfermo llegamos a donde queda en la ciudad que llegamos y esa ciudad que es Armuelles también y de allí tendría que tomar un transporte hasta Pazocanoa si de ahí entrar a Costa Rica si incluso para un hospital ustedes no pueden recibir atención en Panamá tienen que recibirla en Golfito si salimos para Golfito entonces si yo tengo que ir a ver un doctor yo estoy en su comunidad y tengo que ir a ver un doctor tengo que tomar estoy calculando más o menos tres buses y pasar una frontera más caminar seis horas hagan ustedes la suma en sus casas de qué implicaría eso para usted para ir simplemente a ver un doctor que tal vez a usted le queda a unos metros de su casa y cuánto cuestan todos los pasajes de bus cada vez que usted tiene que salir al lado panameño como dos mil pesos cinco mil diez mil para llegar al Golfito diez mil ocupamos 10 mil colones solo para salir a ver a un doctor eso sin tomar en cuenta el doctor eso es solo para el transporte y probablemente me imagino que le tomara que un día o más usted tiene que dormir fuera de su casa tenemos que dormir por ahí a donde a veces tenemos que buscar hotel que sea más barato o quedarse durmiendo metida en una casa por ahí y alguna vez le ha pasado alguna situación peligrosa por tener que dormir en algún lugar sí y en su comunidad de ustedes entre ustedes hablan español o hablan su idioma originario que pensaría es el nove hablamos español y nove también entonces hasta eso hay otra lengua a ustedes a veces les cuesta entendernos a nosotros el español no ustedes lo entienden bien lo entienden muy bien perfecto bueno estas son las mujeres que van a ir a la India ahora este además que en la India este pues van a ver a la gente hablando Hindi que es el idioma de hacha inglés verdad este pero bueno estamos entonces tal vez como para ir haciendo un cierre que se sueñan ustedes que va a ser ese viaje como se lo imaginan bueno con un poco de temor pero ya ya sentimos que estamos viajando para allá para y este tal vez si cerramos con Martina que nos cuenta acerca de esos sueños y me imagino que mínimo maripositas en el estómago tiene ahora de que ya está a punto de ir hacia la India bueno me siento bien contenta y soñando como que si ya estoy de regreso que bien que bien pero créame que en medio va a haber un montón de cosas muy interesantes usted que cree que digamos que la India va a ser más pobre más rica que la gente va a tener mucha plata poca plata como se lo imagina usted eso no sé no se lo imagina a la vuelta vamos a conversar un poco de eso pero va a ser va a ser muy interesante y de verdad de parte de Onda Unel les deseamos lo mejor que disfruten de un país fascinante como lo es la India y a la vuelta conversamos acerca de de todas estas experiencias que van a tener por allá una experiencia que sin duda les va a cambiar la vida muchísimas gracias a la doctora Vilma Peña por habernos traído estas historias a la cabina de Onda Unel muchas gracias a usted por acompañarnos en esta primera experiencia de entrevista web que estamos haciendo de transmisiones mediadas de Onda Unel y pues a seguir acortando distancias a través del trabajo y que usted muy amablemente sintoniza en este momento muchísimas gracias en vivo por la red OndaUnel.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUnel.com verdaderamente acortando distancias